¿Qué tal chicos? Estamos en Mark of the Ninja. Vamos para la parte 2. Vamos a darle enter, mi hija partida. Este ya lo había saltado, así que no importa. Lo habéis dejado de aquí. Ahí está. ¡A la madre! Estos edificios están protegidos por Heighton. Tienes víridos. Pero puedes destruirlos todos con un simple darte de bambú. Ok, ábrete. El transformador principal debe estar cerca. Destruye eso, y traerás todas las luces. Por un tiempo. No se destruye, ¿cuál? Ok. Ok, perfecto, mira. Cuidado. El alarma cambia cuando el guarda cambie por ellos. O cuando se traje por ellos. Adiós, perro. Exacto. Estoy muy inteligente, nada más arrastrarlo al cabrón. Al fin y al cabo ya dijo. Tenemos que ejecutar, lo llevamos y todo listo. Perfecto, vamos a bajar por aquí. ¿Quieres una rata? Ah, no. ¿Quieres una rata? Ah, no. Exacto. Ahí está. Vale, ya podemos ver. Va atrás pelas. Maldición. Perfecto. Maldición. Maldición. Creo que alguien está abajo. Ahí está, perro. Sí, tenemos un hombre abajo. No te preocupes de enviarlo. Ay. Creo que no avanzando ya. Que no me voy a confiar, ¿no? Sé que todavía está alrededor de aquí. Ok. Ay. No me confío, no me confío. No me confío, no me confío. Velas. Eso es, eso es. No, este juego, en serio, no está fácil, eh. Fácil no es. Corre, 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 corre. No. Les dije. Fácil no es. El Transformer debe estar cerca. Pero estén cuidadosos. Los catwalks están caer con guardias. Me vio meterme. No. Ahí está. Ahí está. No hay tanto problema. Llegia. Me dejó. Me hubiera echado a correr. Me hubiera echado a correr. Presa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Vamos a regresar, no sé si me está escapando algo ¡Saltate, salte, salte! ¡Saltate, salte! No me deja subir Vale, 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 perfecto Maldición No quiere que me acerque Me está pelas Exacto Adiós, cabrón Adiós, otro menos Ya Pues no sé si había algo, pero por si las dudas Vamos a meternos Ahí está, perfecto Creador del ruido, le hace un petardo para que yo voy a decir, ok Adiós, cabrón No Esa electricidad no me convence Así que vamos por este... No, todos tenemos que pasar Esa es la peor Esta es la peor Ah, ya Ah Ok, aquí ya entendí Ok, perfecto Exacto Exacto, uno menos Exacto, uno menos Ok Se acerque, que se acerque Cuando se voltee salgo Ok Pelas Adiós, cabrón Uy, logro Se acerque Se acerque Se acerque Se acerque Se acerque Se acerque ¿Todo esto qué? No hay nada No me... ¿En serio? La Tantor La Tantor Tanto lío Para nada ¿Qué me va a dar? Mmm, ahí arriba hay una... Un artepa Un artepa Sí, pero... ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué? Maldito detalle, ¿qué? ¿Cómo le hago? Noo ¿No has podido street? No Esto es de ley Esto es de ley Acérdalo Solamente que sea así Vamos que ya Y de aquí Ahí está Perfecto Let me tell you the stories of the birth of the mighty Hisomu clan From the time of our first and greatest master Tetsuji I tremble before Tetsuji Greatest ninja Of clan Hisomu Y yo tengo que estar Una por dos Ya Aquí va a ser lo bueno No bueno No Uy Tengo que pensar aquí muy bien lo que voy a hacer Te espanto el güey Te espanto el güey Está habilitada Ahí está Uh Sé que le pasó En serio No sé Qué hizo Ahí está El blackout está trabajando En el que los guardias pasan sobre eso Podemos deslizarse De ahí Podemos deslizarse No está Dios ¿Cómo los dejó ya, eh? Eso es Destruye al menos 20 luces Ahí está Ahí está Bueno, yo llevo como 7 ¿Qué fue eso? Exacto, exacto Cuidado Maldición, tengo que tener mucho cuidado con esa luz ¡Uy, demonios! No me ha visto, no me ha visto O sea, eso es una malita suerte, eh No es un target Velas Tenemos un gato extra ¡Oh, caray! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi me chingan! ¡Velas! No se pueden romper ¡Ah! ¡Lo mismo! ¡Ten que subir! Ahí está ¡Está perfecto! Ahí está perfecto ¡Me encuentras en el rato! Para continuar por descargar la grita Tenemos que poner el poder de vuelta en un piso a cada ¡Puedo poner el poder de vuelta en un piso a cada! ¡Puedo poner el poder de vuelta en un piso a cada! Lo único bueno es que como no hay luz ni nos ven ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ah! ¿Quién está tirando? ¡Lostro! ¡Tú te tirando! ¡Tacto! ¡La cagué ahí! ¡Eso casi me cuesta la vida! ¡Casi me cuesta la vida! ¡Este buey no se mueve! ¡Distráite, distráite cabrón! ¡Ahí está! ¡Exacto, que venga, que venga, que venga! Hmm, pensé que oí algo que viene de aquí. ¡Velas! Creo que sí lo hice bien. ¡Perfecto! ¡Vamos así! Ok, sí, iré para acá. Déjenme revisar rápido. Se me está olvidando cosillas. No sé de dónde salió ese cabrón. No me deja pasar. Ahora sí ya. Ahora sí ya me voy. Me estaba regresando porque pensé que... Igual me encontraba algo, ¿no? El 8th floor. El 11. El auto enpacar. El 11. 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 ¡Es que se va y viene la maldita luz! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Está justo aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Está justo aquí! ¿Dónde está? No sé lo que voy a hacer, ¡ya sé lo que voy a hacer! ¡Puta, no! He oído algo. ¡Exacto, exacto! ¡Está justo aquí! ¡Exacto! ¡Está justo aquí! ¡Ah! ¡Maldición! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ahí está! ¡Maldición! 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 De haber algo, por algo este. ¡Altes, altes, altes, altes! ¡No! No me deja pasar. Creo que aquí hay algo. A ver, ¿me traigo el cadáver? ¡Toma! La linta de Shuriken refleja el miedo en los ojos de Ketsuji. Bueno, ya al menos agarré el pergamino. Y llegamos. Bueno, no fue tan mal. ¡Ah! ¡Ah! Karajan debe estar cerca. Pero todavía tenemos que localizarlo.